Ya con un video más con relación a lo que son los certificados SSL para aquellos compañeros que están trabajando con hotspot o estén utilizando el método de bloqueo de clientes morosos por HTTPS cuando realizamos estos certificados de ambos videos nos apoyamos con el hosting de HostGator Veremos cómo utilizar nuestro certificado de manera completa ya que los anteriores videos fueron como un demostrativo de cómo crear cada certificado Ahora si ingresamos a nuestro hosting Ahora nos dirigimos a hospedajes y servidores y buscamos lo que es cPanel, aquí lo tenemos buscamos lo que es dominios y aquí tenemos cada uno de ellos lo que vimos en los videos anteriores estos son subdominios de un dominio principal aquí lo tengo este es mi dominio ahora si vamos a dirigirnos a lo que es SSL slash TLS ingresamos y nos dirigimos al esta parte ingresamos en administrar sitios SSL aquí tenemos los certificados con sus respectivas fechas de caducidad lo importante de este hosting es que renueva constantemente estos certificados una vez que caduquen renueva en automático es una gran ventaja eso es que no debemos realizar nada manual y ahora si pasamos a seleccionar nuestro dominio para este ejemplo será el aviso seleccionamos y seleccionamos y nos aparece esto que es rellenar automáticamente por dominio seleccionamos y aquí nos coloca estos códigos que son las tres partes de nuestro certificado seleccionamos la parte de nuestro certificado seleccionamos todo copiamos en mi escritorio ya cuento con estos tres archivos que conforman a nuestro certificado vamos a modificarlos ya están en orden para sólo ir reemplazando seleccionamos borramos y copiamos el nuevo código esto deben hacerlo cada tres meses recuerden cada que se renueva cada certificado seleccionamos listo en la carpeta file vamos a pasar estas tres partes del certificado ahí las tenemos ahora si pasamos a lo que existen certificados y aquí tenemos el anterior aquí nos indica los días restantes vamos a borrar esto y vamos a hacerlo nuevamente desde cero así que buscamos el primero es este ahora importamos el siguiente lo que es certificado y nuestra tercera parte que es el que hay ahí lo tenemos regresamos nuevamente y tenemos los mismos días 48 días restantes para que este certificado deje de funcionarnos ahora si vamos a revisar vamos a pasar a suspender este esta pc a ver aquí nos presenta este error y aquí al momento que borre el certificado a ver vamos a pasar ahora si vamos a seleccionar nuevamente el certificado ahora con este nombre a ver aplicar seleccionamos ahora si vamos a cerrar a ver vamos a a ver abrimos y ahí lo tenemos y pueden ver que la conexión es segura regresamos el certificado y aquí está nos damos el lujo de jugar ya que tengo esta página con el juego incorporado esto es lo que visualizan mis clientes que no realizan el pago ahora vamos a pasar a lo que es un equipo celular para que vean que no presenta ningún error con esta implementación de las tres partes del certificado bueno ahora voy a suspender mi mi router listo ahora si pasamos al equipo celular y pueden apreciar que el aviso es en HTTPS no podemos jugar si gustan apoyar el canal dejen su like suscríbanse y dejen su comentario nos vemos en un siguiente video chau 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 Gracias por ver el video